SHINING Música 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 Hola yo soy CatuPink y estamos en un nuevo video en Brookhaven de RP, si, la siguen poniendo en RP y no tengo idea porque, bueno el caso es que estamos en Brookhaven como ven en el titulo, bueno lo que les estaba diciendo era en que si ya están leyendo el titulo de aquí abajito, abajo del signo de Roblox, bueno y bueno, ahora si como ven estamos con algunas UTS y si, eh como les estaba diciendo abajo en los comentarios, bueno abajo en la descripción si están leyendo el nombre del video pues si, estamos en Brookhaven RP y vamos a hacer algo que a lo mejor y ustedes no sabían y si como el titulo dice, vamos a hacer cosas cosas que, no se si sabías o no se si ya sabías o no en, de Brookhaven parte 1, porque no se si iba a tardar bueno, primera cosa en, y vamos a, aquí vamos ah si, primera cosa está en la escuela que no tengo idea donde esta la escuela creo que esta de acá, pero bueno la escuela esta acá, venganse y me voy a respirar ok la escuela creo que esta del otro lado de la ciudad no tengo idea de donde esta la escuela a ver, vamos a la escuela yo creo que esta por acá no me acuerdo muy bien que, ah que esta la escuela aquí esta la escuela aquí esta la escuela, vamos a ir a la escuela ahi vamos a la escuela ahi vamos a la escuela aquí esta, ah bueno una cosa que no se si de bien te puedes ponerlo como maestro como maestro y como estudiante también pero, ay dios tiene la luz apagada, pero yo les recomiendo que se pongan estudiantes porque me gusta más ser estudiante y si eres estudiante puedes poner tu casillero y agarrar un libro espero que no sabían eso pero, si también hay clases arriba, miren esta 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 esta, esta, bueno no es como clase es como la zona de estudiar que esta ahí de una chida te puedes poner diferentes colores también puedes tocar el piano música de piano por favor editor tres, dos, uno y ya bueno basta esta música ya y también puedes tocar la guitarra no se vamos a sentarnos y hay que tocar ay copyright bueno, también esta la clase de artes puedes sentar y puedes dibujar miren, soy soy muy buena dibujando miren vamos a hacer un cuerpo acá una cara vamos a ponerle cuello vamos a ponerle ay dios ponerle esto vamos a que más le ponemos ojos ahí esta le ponemos unos ojos ahí brillantes ahí esta, ahí están los ojos brillantes le ponemos pestañas porque si, porque no largas ponemos una nariz y una cara y le ponemos pelo ahí esta ahí esta, todo su pelo es eso también le ponemos acá no se un pollito y le ponemos la camisa esta de color azulita no se, la verdad hay que ponerse la azulita no se, algo asi azulita y le contrastamos con esto si si ok y le ponemos color piel no tengo idea creo que este color no es color piel pero, algo sirve de algo no? si que bonito ahí esta y miren que bonito me quedo en mi dibujo les gusta mi dibujo? bueno no ya lo borre bueno también hay baños también pues hay una cocina obviamente bueno acá es como la comida la zona como de la comida un teatro por cierto también y bueno chicos hice un corte para tomar cosas de esas cosas digo yo yo hice un corte para tomar una manzana y un plátano y otra una manzana yo no agarre otra cosa muy saludables muy saludables coman saludables please y bueno ahora si también acá hay una link es como como se dice a ver es que que es esto? es como un cuarto de luces ahí esta mira puedes poner como acá es un teatro puedes poner las luces y todo y bueno esto me gusta porque acá puedes entrar al teatro y esta hermoso creo que muchas personas no lo sabían me trabé ah no ya 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 no paso nada también hay baños los baños nunca los he visto pero aquí estan los baños la de niñas y la de niñas esta por acá y si cada uno tiene su diferencia y bueno creo que muchas personas no sabían esto pero eh ahí acá esta la la zona del director eh que esta el auditorio que les decía que era como el teatro esta esta muchas como se dicen muchas diferentes aulas esta la de ciencias y la verdad es que esta muy lindo porque muchas personas nomas entran a las de matemáticas y bueno aquí esta el gym que no tiene mucho por cierto pero miren acá puedes agarrar la perlota y si si soy mala soy mala en el basquet eh es que no soy nada buena en el basquet nada buena ay no soy pésima en el basquet y bueno acá esta el recreo bueno si hay una zona de como no se hay una zona para que comas acá o te sientas a a chismecear hay también hay fútbol y muchas personas no vienen aquí porque nomas se la pasan ahí enfrente porque les da miedo o que o que pasa que pasa que casi no vienen aquí la verdad es que me gusta mucho la escuela tiene muchos lugares que muchas personas no sabían pero están dispuestas para todo a ver la clase de inglés mejor no entro porque luego me estrenen ya que esta la salida obviamente pues y en la entrada también puede ser chis chis y bueno eso es todo de la escuela ya les dije que también se puede estar de aquí ahí tiene mi carita hermosa también mi aquí esta mi prima digo no jiji no nunca vamos a hacer la escuela de mi prima bueno ya y bueno también te puedes dar el el estudiante y ya bueno segunda cosa que probablemente no sabías de Brookhaven bueno si llegamos a la a la rockstar que es como la tienda ahí si esta un minuto bueno 5 segundos de acá hice un gran corte pero bueno eh si aquí también puedes hacer la registración vamos a hackear no vamos a no 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 hay que hackear bueno como muchos vienen pues vienen y agarran todo y ya se cambian acá en lo que sea y pero no creo que no muchas personas sabían esto pero que puedes sentar ah no eso también pero puedes elegir ropa osea que te la puedes poner ay dios no 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 el que se me pone la ropa ahi esta puedes ponerte ropa me la pico no hago ningún tipo de corte no hago ningún corte chicos no hago ningún corte osea que es esto que es esto que es esto bueno a mi me gusta la negra a ver vamos a ver que también existen hay muchas cosas la verdad cada una es diferente bueno no cada una porque si le picas a una misma igual se cambian diferente igual así que a ver bueno aquí puedes elegir la que sea y ya tú también en lo de chicos y también acá también pero acá son cosas diferentes también arriba ah ah acá también puedes agarrar las mochilas que se te ponen está un poco buh a ver se me googleo o que es que si se puede pero ahi se me googleo bueno ehh igual ya creo que no muchos sabían eso pero pues se los voy avisando para los que no sabían ahora si siguiente cosa que no sabía hacer porque ven rp ay chicos ehh se me olvidaba antes de seguir con el video que ya llegamos al lugar donde quería estar les quiero decir que para hacer el sorteo chicos para participar en el sorteo de los 25 robots a 4 personas tienen que unirse a mi grupo de roblox que les voy a aparecer por acá por la pantalla también me deben de seguir en roblox aquí porque ya no voy a estar añadiendo a mucha gente porque ehh se me puede llenar y hay muchas personas que no les toca y pues se siente feo que no les toque también verdad y bueno ehh ya es todo esto es lo que les quería decir para que puedan participar ahi se me olvidó ahi esta para que puedan participar si quieren participar en el sorteo y también en el del único niño pues pueden hacer lo mismo ahora si ya continuamos ah si como les decía aquí en la cafetería aquí en la cafetería mucha gente no sabe que se puede enfrentar con varias posiciones aquí miren ya viste son varias posiciones en varias mesas son las mismas pero pues son varias mesas asi miren ya vieron son diferentes y mucha gente no creo que lo sepa pero también ay dios también este ay ay no me salí me salí ay no no a ver no no aquí no me quiero poner ahi esta creo que no mucha gente sabía pero aquí también puedes agarrar el café si le picas también espérenme que hago esto una limpieza rápida de mi inventario también puedes agarrar osea puedes tocar lo que sea también puedes agarrar este no se puedes agarrar una donut un donut una como se le llama esto a ver comenten comenten como como le dicen en su país a esta cosita que yo le digo waffle porque es un waffle aunque prefiero los hot cakes la verdad osea es casi lo mismo pero prefiero los hot cakes también aquí puedes agarrar una hamburguesa agarrar un plato de comida no se etc oye oye se agarro la de carne se me pone la de pollo si agarro la de pollo se me pone la de carne esto se gugueo aquí también puedes agarrarme y puedes agarrar no se refresco lo que quieran y también y también aquí hay coca en el refrigerador y esto no se para que creo que es para entregar pero hay mucha gente que no lo sabía y acá hay baños también jeje hay un trapeador creo que no mucha gente viene acá a no se a no se hacer algo y bueno déjenme que le deje para que aparezca ahí está y bueno ahora si vamos a la siguiente cosa de Brookhaven que no sabían de Brookhaven roleplay bueno ah y si como les decía pues a veces si llueve y pues se siente un poco como de jeje de así o sea se ve muy muy bien la verdad esa acción por eso pusieron los paraguas porque si por si ponían los paraguas y no llovía pues que chiste tenía tener los paraguas ¿verdad? y bueno si esa es una cosa que a lo mejor no sabían de Brookhaven roleplay y bueno ahora si vamos por la siguiente cosa que no saben de de Brookhaven chicos espérenme voy a hacer algo rapido mientras eh ponen canciones chidas para para que pueda robar y hay otras grandes un 2 de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós, adiósito, yo me voy y yo te robo. Bye-bye. Sí, está muy chido, mamá. ¡Ah, me voy a caer! Está ya. Ahí está, me va a perseguir la mamá. Bueno, mamá, ni le importó que me robe a su hija. Ah, bueno. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Se me rojó, se me rojó. Bueno. Bueno, otra cosa que no sabían, probablemente es que puedes ir al cine. Sí, puedes ir al cine, por eso sí tienes palomitas. Y acá está el cine, al lado de, como por acá, de la grosería. Ese está el cine. La verdad es que no parece, o sea, no parece un cine, no es un cine, que digamos. Pero hay zona de modelaje. Aquí hay una zona como de... Para modelar y acá te peinas y... ¡Ay, Dios! Acá te peinas y pues te noquillan y ya todo. Y acá modelas. Así, mira. Así, mira. Así. Y si también hay una zona de bebidas y todo eso. Una zona de... Es como el club. Acá está. Está abierto a la noche, ¿cierto? Acá está... ¡Ay, Dios! Pues... Acá está la zona como de música y de... O sea, eso. Acá arriba está como la TV estación. La TV estación de TV. Acá está una cámara y... Y pues te pasas. Así, mira. Así. Te pasas aquí y dicen... Así. Así. Hoy veremos el clima. En Bruje de BNRP, roleplay, como dicen muchas personas, está haciendo calor. Mucho calor. Y también está haciendo el clima de Brookhaven. Terminamos con el corte. Listo, ya. Y así tú grabas y ya. Listo. Y también aquí abajo de acá. También acá al lado. Aquí está la zona de Dance Studio que puedes bailar. ¿No? Está Dance. Y puedes bailar. Miren. Tiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit A ver, ¿a qué puedes bailar? Ah, aquí son bailarines. Y bueno, puedes bailar diferentes cosas, pero a mí me gusta más este. Bueno, no, a mí me gusta el que da vueltas. Quiero dar vueltas. Quiero dar vueltas como si no hubiera un mañana. Bueno, también me gusta este porque te parece una pierna. Pero sí, pues, me gusta el de baile y abajo del todo. Como les había dicho, quizás la zona de Movist. Y te vienen acá, puedes comprar, ay Dios. Acá puedes comprar chocolates, DVD. Y jerseys. A ver, comenten cuál es su chocolate favorito. A mí me gustan los jerseys porque son chocolates de leche. También puedes agarrar palomitas. Y puedes entrar, aquí ves la película. Mi película favorita es esta, la de Rancher 2 y algo. La de Rancher. ¿Where was it? Aquí te puedes poner la pose que quieras. Así. No son iguales todas, por cierto. A mí mi pose favorita es esta. Estoy acostada y puedo ver la película. Es esto. Así, me encanta. Y bueno. Creo que... A ver, quiero checar algo. ¡Wow! No sabía esto. A ver, aquí qué puedo hacer. No se puede hacer nada. Diosito. No puede hacer nada. Bueno, acá puedes entrar y también ves la película gratis. O sea, como por acá, ladito delante. Vale. Y bueno chicos, una cosa extra que creo que no quedó clara en el video de Brookhaven. En el que hice, el primer video. De lugares secretos. Creo que no quedó muy clara. Pero... La verdad es que creo que no quedó muy clara en el video de Brookhaven. Porque muchas... No, me... Una persona me comentó. Le di toda la vuelta al hospital y no pasó nada. Pues no tenías que hacer eso. Pero bueno. Ah... El lugar secreto. O la cosa extra que no creo que sabrían. Es que... Puedes hacer esto. Bueno, no es eso porque... Es que me da miedo ir al lugar que está... Ahí pues... Ay, ya. Aquí. Pones la escalera para ver si se puede. Pones la escalera. No, me traigo. A ver. Pones la escalera. Acá te pongo así. Y bueno, acá tú entras. Sí, es un azul. Te da mucho miedo. Sí. Por ahí la... Aquí da mucho miedo. La verdad es que parece que hay sangre. Está todo tirado como si fuera... Un apocalipsis. Un link. Y todo. Bueno, ya me voy a salir porque me dio mello. Ya ustedes si quieren entrar. Ustedes ya pueden entrar. Y checarlo todo bien. Pero a mí me da medio yo. Así que no. Tal vez te puedes subir acá y... Y ya. Está muy chido esto. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó. Comenten un gran... Comenten una palabra feliz o un comentario positivo. Y no se olviden de dejar un gran like para que podamos seguir haciendo más videos como estos. Y... No se olviden de suscribirse porque ya casi llegamos a los 750 que les dije que a los 750 voy a hacer un sorteo. Le voy a dar a 4 personas o 4 suscriptores 25 robots. Así que para que estén listos y poder llegar rápido. Y eso va a ser en un directo. ¿Ok? Ok. Y bueno. Ahora sí. Hasta la próxima. No, en serio. Me da mucho miedo al hospital. El parece abandonado. ¡Suscríbete al canal!